Bienvenidos a la Iglesia Bautista de Lancaster, gracias por estar aquí esta mañana, si es su primera vez en la iglesia queremos agradecerle por venir. Si usted no recogió su regalo al entrar por favor pase por las mesas de bienvenida para recoger uno a la salida. Las mesas de los próximos pasos está localizado atrás del auditorio, ahí habrá personas que le pueden ayudar a encontrar su próximo paso aquí. Al entrar recibió un boletín que contiene una tarjeta de conexión, por favor llene la tarjeta y póngala en el platillo de la ofrenda o entréguela personalmente en el centro de información. Esta tarjeta nos ayudará a conocerle más, a servirle mejor y orar por usted. ¿Tiene planes para Memorial Day? Le invitamos a pasar un tiempo familiar y en un ambiente sano y divertido aquí en la iglesia el 27 de mayo. Tendremos un torneo de fútbol para los varones y un picnic para todos. Traiga su asador y su hacía y disfrute de un tiempo maravilloso. Puede inscribirse para el torneo de fútbol por 10 dólares en las mesas de atrás. Ok, ¿qué disfraba más? Ok, este... Buena pregunta. 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 Los estudiantes del cuarto al doceavo grado están invitados a una semana increíble en el campamento cristiano de Dawson Pines del 17 al 21 de junio. Este año, el campamento de niños y el campamento de jóvenes se llevarán a cabo la misma semana y en el mismo lugar, pero tendrán programas completamente separados. El costo será de $250 para los niños de cuarto a sexto grado y $305 para los jóvenes del séptimo al doceavo grado. El último día para inscribirse, entregar todos los formularios de autorización médica y el depósito de $50 será el domingo 26 de mayo. La disponibilidad no está garantizada después de esta fecha y el precio aumentará. Los pagos finales se vencen el domingo 2 de junio. Visite el centro de información LancasterBaptist.org-JuniorCamp o LancasterBaptist.org-TeamCamp para obtener más información y para registrar. El bautismo es el primer paso de obediencia de un cristiano. Y queremos animarle a usted, si todavía no ha tomado este paso, el próximo domingo es el domingo de bautismo. A todos los que se bauticen la próxima semana, recibirán una foto de su bautismo, una camiseta y un certificado para conmemorar su decisión. Puede marcar en su tarjeta de conexión que está interesado o tiene preguntas. Y así uno de los pastores le contactará para ayudarle a tomar este paso. Nuevamente le queremos dar las gracias por estar aquí. Le invitamos a que nos acompañe la próxima semana a las 10 de la mañana para el servicio matutino. Para saber más y mantenerse al tanto con estos eventos y servicios, pase por el centro de información. Conéctese con nosotros durante la semana en Facebook, Twitter o Instagram o visite ivdelancaster.org que disfruta el servicio.